Si esto puede ser, puede ser muy rápido, venga, muy rápido y muy breve, porque yo creo que Feijos ha creído que esta era la segunda parte del mitin del domingo, porque ayer decía que había dedicado la mayor parte de su intervención a una especie de moción de censura contra un candidato que todavía no lo es y que había dedicado muy poco, lo mismo que ha dedicado durante todo un mes a hablar a los españoles y a las españolas para decirles qué era lo que pretendía, por qué quería ser presidente, cuál era su prioridad, sus objetivos, cuál era su proyecto de España. Bueno, pues estos dos días hemos visto esto, la segunda parte de ese mitin del domingo, donde ha hablado exclusivamente para los suyos y para los que le apoyaban, porque lo demás, él habla mucho de diálogo, pero después de hablar de diálogo ha empezado a insultar a todo el mundo de los que no le apoyan. Ya sé que se suele decir que uno no viene a la política a hacer amigos. Bueno, pues no creo que el señor Feijos haya hecho ni un solo amigo más de los que ya tienen sus filas en estos dos días de su investidura fallida, porque, como digo, se ha dedicado a insultar a todas las formaciones políticas, a todos los grupos parlamentarios que no le apoyan. Y luego, una vez más, lo que es marca de la casa, una mentira tras otra. Hoy las agencias de verificación volverán a ponerse las notas, las botas, pero no sé. Por ejemplo, cuando decía, no, se han perdido 90.000 puestos en la industria de este país. Bueno, desde que gobierna Pedro Sánchez se han creado 122.000 puestos en la industria. Por lo tanto, es que no es creíble cada vez que hace un anuncio y cada vez que sobre ese anuncio quiere definir una posición política. Feijos no es creíble, no lidera, no tiene posición propia, insulta cuando él habla de respeto y, por lo tanto, pues bueno, sale de aquí como llegó, como líder de la oposición. Nada más. A ti no te voy a contestar nada, y nunca. Porque he visto, no, mira, te lo voy a decir ya a la cara. He visto algún tuit tuyo cuando la selección española jugó y ganó a Georgia con un contenido racista de tal manera que no voy a respetar a un racista respondiendo a sus preguntas.